Estos dos estafadores tenían el distrito de Santiago como su centro de operaciones como en el ya conocido Sábado Baratillo. Es allí que la policía del Escuadrón Verde los interviene encontrando en su poder un celular original y cuatro celulares rellenados con jabón y una máscara que se notaba igual al original. El Escuadrón Verde de la Policía Nacional acá en la ciudad del Cusco está comenzando a realizar una labor más intensa en contra de la delincuencia y esta mañana hemos intervenido a dos personas, digamos, aprovechándose la buena fe de las personas. Han estado tratando de estafarlos con unos celulares falsos, inicialmente ellos ofrecen un celular original como ustedes habrán visto acá y posteriormente hacen la demanda de que les pueden robar o cualquier argucia para en un descuido de la persona hacer el cambio con un celular falso, que solamente tiene una, digamos, la parte delantera del celular, pero en la parte posterior simplemente es un jabón que tiene un peso similar al celular original. El coronel, jefe de la región Cusco, nos explica la captura y cómo es que estafan estos sujetos a incautos cusqueños y visitantes con estos celulares. En la oportunidad se ha intervenido a dos sujetos en la plazoleta Santiago, ahora es 8 de la mañana aproximadamente, en momentos que estaban realizando o ofreciendo celulares originales a los ciudadanos transcedentes por el lugar. Los mismos que al realizar el trato hacen la demostración que efectivamente se trata de un, en este caso de un celular Xpedia, Sony Ericsson, que es original, como ustedes pueden apreciar, que viene acondicionada en una carcasa de cuero o un estuche de cuero. Estos sujetos fueron identificados como Richard Vázquez Cabanillas, de 34 años, e Israel Corne Villarreal, de 56 años, quienes ofrecían en ventas celulares sin documentación en la modalidad de cambiazo. Entre las personas que han sido intervenidas responden a los nombres de Richard Vázquez Cabanillas, de 34, así como Israel Cornejo Villarreal. Estamos verificando también la identidad de ambas personas para tener la certeza, puede, que efectivamente responden a esos nombres. Bueno, uno es natural de Huánuco, ¿no? ¿Y el otro? Y el otro es de acá del Cusco. Quienes ofrecían además un celular original de marca Sony Ericsson, modelo Xperia, para posteriormente realizar el cambiazo con carcasa de celular rellenado con jabón, haciendo una imitación idéntica al celular con su respectivo estuche de cuero. Que al momento de realizar, o en todo caso la venta a un ciudadano, realiza un cambiazo con estas imitaciones de celular, que son más que unos pedazos de jabón revestido con papel de aluminio y con un sticker del celular Xperia. Que como ustedes ven, a simple vista, parecen originales. Entonces, en un descuido del ciudadano, hacen el cambiazo. El mayor horóscopo nos muestra cuál de estos celulares es el original y cuál es el falso. Son idénticos, ¿no? Y son prácticamente idénticos, ¿no? Son imitaciones, como ustedes pueden apreciar. Acá tenemos cuatro de estos, ¿no? Entonces, estas modalidades también se están dando con cámaras filmadoras, o en todo caso cámaras fotográficas. En todo caso se recomendaría a la ciudadanía que no realicen este tipo de compras ahí en forma ambulatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!